Llega el mes de junio y el gran momento para muchos alumnos del grado de enfermería que celebran su graduación. El broche es una etapa única en la vida en la que se han formado durante cuatro años para salir al mundo laboral con la mejor preparación. Una experiencia inolvidable para estos jóvenes. Ha sido cuatro años que han pasado muy rápido, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Y bueno, yo creo que como todo enfermería, pues que es de lo que nos graduamos hoy, es una experiencia muy chica, es una profesión muy bonita y que te tiene que gustar, si no, no la pasas. Se han pasado volando, la verdad, he tenido muchas cosas, ha sido difícil porque también he tenido que estar trabajando y estudiando, pero afortunadamente estoy haciendo lo que me gusta, que es la enfermería, y salir de aquí de la Universidad de Alicante, que es una maravilla, y se lo recomiendo a cualquiera que quiera estudiar enfermería. El edificio Paraninfo de la Universidad de Alicante ha sido el escenario del acto de graduación de los estudiantes de enfermería. La orla de este año cuenta con más de 100 graduados que saltan ahora a la actividad profesional. Entre ellos, una madre que ha tenido que combinar los cuidados de sus dos hijos con el estudio. Tengo una hija y un hijo, mayores ya, y bueno, yo creo que ha sido un poco también complicado a la hora de compaginar el cuidado de ellos de aquella manera. Pero bueno, que al final ellos están muy contentos, yo también, y la verdad que es un reto que tenía muchas ganas. Repasando los cuatro años de carrera, muchos alumnos coinciden. Las prácticas, que se concentran principalmente en el último curso, es lo que más les ha gustado. Algunos recién graduados ya se han colegiado en el CECOBA y empiezan a buscar trabajo. Sobre todo eso, las prácticas te enseñan muchísimo de lo que es el día a día de un hospital, un centro de salud, y el trato con pacientes y personas. Ya estoy preparándome para el examen de la especialidad para leer y nada, pues a estudiar y quiero compaginarlo con trabajar y bueno, si se puede. Enhorabuena a todos los graduados de la Universidad de Alicante.